Para mi palmo favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero que duermas sola. Pac Video Remix, exclusivo. Me pregunto que traerá puesto, aunque esa vez no lo merezco. Y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste, le di la y no sé si lo viste, recuerdo el último día que en casa tuviste, ese día te convertiste en mi palmo favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero que duermas sola.